Adelante. 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 Así se completaría el llamado a todos los votantes habilitados. En verdad, en verdad, hoy la economía tiene varias aristas que le colocan en cuidados intensivos. Primero, la pandemia. Eso es inevitable. No hay razón para uno no entender, o no hay razón, sino no hay manera que uno no entienda que en cierta forma esto ha afectado la vida cotidiana de todos, en todos los ámbitos. Bueno, obviamente que yo pertenezco, nosotros pertenecemos, Amado, yo y Allán, a un sector que no ha sido tomado en cuenta, que somos profesionales independientes, que la justicia a la vez que cierra, que producto de la pandemia, ha dado muestra de una inclusión incluso de su proyecto 2024 y que lo vemos muy bien, pero lo que menos ha pensado es en el abogado. Yo le pregunto, y le pregunto, Amado, que tiene bastante experiencia, que abra la justicia y no existan abogados yendo a ventilar los casos. ¿Tiene sentido la apertura de la justicia? No, porque solo los jueces no llevan casos, los jueces simplemente ven y escuchan los casos. Pero no he visto en ninguno de ellos la inclusión ni que se tengan en cuenta los operadores del sistema de justicia en la República Dominicana. Muchos abogados pertenecientes al colegio están pasando malos momentos, vicisitudes. Lo sé porque me han comentado, me han pasado información, me han llamado, incluso recibí un mensajito a ver si yo lograba contactar a un cliente que quedó de darle un dinerito a alguien y realmente no he tenido la forma de comunicarme. Y entiendo que era que estaba atareado ese abogado, aunque no tenía yo directamente que fue un asunto en conjunto. Pero eso está pasando en nuestro país. Y que aquí en San Francisco, yo reitero que espero que al primero de junio, que aunque van a estar haciendo las labores de apertura con respecto a lo que son la adecuación de las oficinas y todo, hay ciertos protocolos que se han llevado a cabo desde que ha cambiado la fisonomía de la oficina del Ministerio Público, incluyendo a su incumbente, una joven prometedora de aquí. Creo que es la única incumbente que hay, aparte de los jueces y de la dirección de los jueces, que es de aquí porque la Procuraduría es de otro pueblo. El de registro de títulos es de otro pueblo. El de mensura catastral es de otro pueblo. Y así no han llevado las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís. Ahora, ese protocolo ha alejado y ha producido en los abogados cierto incógnito. Es cierto que no se debe permitir que la fiscalía se convierta como una oficina de soluciones de los abogados que hacen operaciones ahí en los pasillos, como dicen. Pero sí que haya una interacción un poquito más fluida y que pueda el que va con esos protocolos que ya se habían implantado. Yo lo que estoy advirtiendo, que los protocolos que ya se habían implantado, que resultaron un poco odiosos en un momento, pero organizando las relaciones, alejando un poquito más a los fiscales de los casos que llevan los abogados. Yo me estoy imaginando que esa burocracia más las condicionantes del COVID o las medidas de seguridad será más frustratorio para muchos abogados que aún no se adaptan al sistema. Y eso es lo que yo quiero advertir y hablo por todos los abogados, que el colegio de abogados no lo ha hecho. Bien, ha sido una falta, una falta gravísima del colegio olvidarse de los abogados, cruzarse de brazos y dejar todo el mundo a su suerte. Ahí hay gente que vive del día a día. Podríamos decir, quizás es una expresión que me pudiera, me la pudieran criticar. Son chiriperos del ejercicio profesional del derecho, pero ese es bueno, es la verdad. Esa es su forma de vivir. Esa es su forma de vivir. ¿Por qué? Bueno, porque se han acostumbrado a ello. Entonces, esas personas que viven del día a día, eran lo que necesitaban en este momento a la mano amiga del colegio de abogados. El colegio de abogados, el colegio de abogados se mantuvo ahí, a pesar de que ya su tiempo se le venció a estas autoridades, alegando, bueno, no íbamos a dejar la institución así. Pero en este momento pudieron haberse reivindicado de eso que hicieron si hubiesen tomado en cuenta al abogado, si hubiesen salido a defender al abogado, si hubiesen salido a lograr que el presidente de la república lo incluyera en alguno de esos programas. Pero no fue así, no fue así y realmente... Eso es lo que yo lamento y que creo que debemos reflexionar como profesionales del área. Claro. Sobre todo porque si tú tomas las resoluciones del Consejo del Poder Judicial, en ningún caso advierte la presencia de los abogados en los procesos venideros y en los actuales. Simplemente en cuanto a la parte penal es la que se ha ejercido un poquito una especie de interacción con los abogados porque se está llevando a conocer la parte virtual en tiempo de COVID. Pero de ahí a la solución económica en la que se encuentran los abogados, nadie lo ha tomado en cuenta y el Poder Judicial tiene que tomar eso en cuenta y hablarlo. Y el mismo colegio de abogados hablarlo por el bien de la comunidad. En conclusión, me preocupa que a pesar de que tenemos apertura y oportunidad en los bancos, siguen siendo un tormento. Las largas filas, las filas sin control deben buscar un mecanismo ya sea por número de cédula, ya sea por lo que sea. Pero alguien tiene que inventar algo que pueda tener acceso todo el mundo en una semana. Qué pena que se esté llevando de esa manera y ahora va a ser mayor la presión porque hay que buscar los chelitos de los que cobran los 25 para poder hacer las compras. Muchas gracias.